Y ahora vamos a la noticia del momento, la escalada de violencia contra la Iglesia Católica que ha continuado a través de ataques virulentos que han lanzado fanáticos sandinistas contra el Cardenal Leopoldo Brenes y el Obispo de Matragalpa, Rolando Álvarez. Mi colega Ivette Munguía conversó con Monseñor Carlos Avilés, vicario de la arquidiócesis de Managua, sobre estos ataques contra la Iglesia y esto fue lo que nos dijo. Monseñor, en las últimas semanas hemos visto una serie de ataques a la Catedral de Managua y otros templos católicos. ¿En la arquidiócesis de Managua tienen algún registro de cuántos ataques se han dado en los últimos días, en las últimas semanas? Sí, este año hubo un robo allá en la Iglesia de los Brasiles, en Carretera León, en Catedral pues se dio un ataque en la medianoche y los robos que se dieron en Indirí y en Veracruz pues dos robos y luego el atentado a Catedral. Esos cuatro o cinco es lo que tenemos este año. ¿A qué atribuye la Iglesia Católica estos ataques, estas profanaciones en los templos católicos? Pues pensamos que es porque estamos diciendo la verdad, porque estamos denunciando injusticia, verdad, y porque a alguien le incomoda que se diga la verdad y que se busque los derechos más fundamentales de las personas, se defiendan pues el derecho a hablar, el derecho a reunirse, el derecho a manifestarse, son cosas básicas. ¿A quién responsabilizan ustedes de esta escalada de violencia en contra de la Iglesia Católica? Pues mira, como son actos delincuenciales y que nadie se los atribuye, pues no acusamos a nadie, no podemos acusar a nadie, no podemos decir X o Y en persona fue, pues simplemente hay que ver lo que está en la propaganda y las declaraciones que se dan. Hay que ver quién tiene incomodidad y molestia con la Iglesia. ¿Pero se han investigado estos hechos que han ocurrido o se ha responsabilizado a alguien por todos estos robos y profanaciones en los templos? No, no, no se ha investigado, pues no hay ante quién va a poner denuncias, no hay, no se han investigado, pues se han dejado ahí porque pues sentimos que no hay una institución que nos apoye en esa línea. Con lo sucedido en la Catedral Metropolitana, el Cardenal y la Conferencia Episcopal han calificado el hecho como un atentado. ¿Cuál sería el objetivo de este atentado en contra de la Catedral? ¿Por qué un atentado en contra de la Iglesia? Mira, un atentado terrorista, terrorista. El atentado terrorista generalmente son anónimos y pretende intimidar, meter miedo a las personas. En este caso, pues al catolicismo, meterle miedo, pues, que si eso hicieron en Catedral, ¿qué podrían hacer en cualquier otra iglesia? Entonces, de eso se trata el terrorismo, de crear caos, de crear confusión, de crear miedo en las personas para que ellas no se manifiesten, para que ellas no se expresen. Entonces, yo pienso que eso es, pues, un acto terrorista, que nadie se lo atribuye, crear confusión, crear miedo, sobre todo. ¿Cuál es la valoración que tiene la arquidócesis sobre el dictamen final de la policía en el que concluye que lo sucedido en Catedral se debe a un fenómeno químico? El arzobismo ha indicado, pues, que nosotros mantenemos el comunicado que se publicó el viernes, en el que se dice que es un atentado terrorista planificado por un experto, porque supo bien lo que hizo y supo bien por dónde se corrió y todo. Hay testigos de eso. Ya lo que la policía publique, pues, eso ya lo dejamos en manos de la opinión pública, pues, en manos de la opinión pública del sentido común. Ya están escuchándose las opiniones ahí en las redes. No vamos a decir otro nada sobre eso. Eso queda en manos de la opinión pública. Ahora, inclusive hasta el Vaticano ha pedido una investigación a fondo. ¿Cabe la posibilidad de que el arquidócesis o la Iglesia Católica de Nicaragua lidere alguna investigación privada, una investigación independiente que determine qué factores pudieron haber causado el incendio en la catedral de Managua? Hasta el momento desconozco, pero no contamos con los recursos para decir, le voy a pagar a tal empresa o a tal investigador. No tenemos recursos nosotros para eso. Hasta el momento, pues, nosotros quedamos con lo que ya hablamos con trabajadores, sacerdotes y personal ahí de catedral y todo, pues, hasta ahí llegámonos. Todo esto pareciera indicar que hay una persecución hacia la Iglesia Católica. ¿Es perseguida la Iglesia Católica en Nicaragua? Así nos sentimos. Así nos sentimos cuando se cierran, por ejemplo, instituciones, se le cierra el paso, por ejemplo, a Cáritas para que no pueda meter ayudas internacionales. Cuando las aduanas, pues, le cierran eso a Cáritas y cuando la policía se llega a instalar cerca de las iglesias, cuando se ponen a recoger placas y nombres de gente que llega a misa, aquí en la iglesia, pues, han pasado, pues, en los que estamos en celebración, pasan despacito, pasan tomando fotos. Claro que todo eso es intimidación y todo eso lo podemos hacer como persecución. ¿Cómo valoran toda esta ola de solidaridad hacia la Iglesia en estos últimos días a raíz del atentado en la catedral de Managua? Sí, la mayoría ha sido del catolicismo, pues, saben que es difícil la situación que estamos pasando. Las conferencias episcopales de toda Centroamérica, de toda Latinoamérica, se han manifestado y otras instituciones, pues, tanto civiles, embajadas y todo, se han estado manifestando, pues, claro que lo valoramos grandemente. Eso nos confirma en la labor que hacemos, pacifista, humanista, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses. ¿Puede esta solidaridad hacia la Iglesia frenar esta escalada de violencia, estos ataques que se han venido dando en las últimas semanas? Esperamos en Dios que así sea, esperamos en Dios que así sea, porque no queremos más violencia, ¿no? Esperamos en Dios que estos apoyos, pues, y atención mundial, sea la Iglesia, pues, nos lleve ahí.